Coloca un brillo en una media y siempre lo querrás hacer. Los resultados te dejarán sin palabras. Este es mi secreto y hoy te lo cuento, porque veo muchas personas que necesitan saber esto. Solo necesitas un brillo y una media. Toma el brillo. Si es muy grande, córtalo por la mitad. Si es pequeño como este, solo colócalo dentro de la media. Extendemos el brillo y listo. Ahora en un recipiente como este, coloca dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Luego agrega una cucharada de detergente líquido o jabón lavaplatos. Luego, tres cucharadas de alcohol. Y luego mezclamos todos los ingredientes muy bien. Sumergimos nuestra media limpiadora en la mezcla Puedes aplicarlo en los espejos y en las ventanas de vidrios. Y limpiamos los cristales como de costumbre. Dime desde donde ves mis trucos caseros para dejarte un saludo en mi próximo video. El saludo de hoy es para Olga Martín desde Cuba y Fausta Aguilar desde México. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Y con ayuda de una toalla húmeda, le pasamos para retirar los residuos que puedan aún tener. Siempre lo querrás hacer. Los resultados te dejarán sin palabras. Este es mi secreto y hoy te lo cuento. Mira lo hermoso que están quedando mis cristales. Hazlo hoy mismo y verás que todos te preguntarán cómo lo lograste y me lo agradecerás por siempre. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase Quiero mis cristales limpios y relucientes para saber que viste el video hasta el final. Hasta aquí el video de hoy. Bendiciones.